¿Qué es el premio de las pepas? Me dieron el premio a Actor Revelación 2013 y la verdad que muy contento, bueno también tiene que ver eso con el trabajo que hicimos con el Plan Federal del Teatro Nacional Cervantes el año pasado que estuvimos con la obra El Ocaso del Malebo, la verdad que fue una experiencia increíble de participar con semejantes actores al lado mío, semejante director, Mariano Moro, la verdad que fue un año muy gratificante y bueno lo cerré con este premio. La verdad que nosotros los tucumanos nos llenamos de orgullo con estas participaciones, con estos premios que suben a la provincia y espero que sigamos así. Sí, vamos a meterle mucho más, ojalá. Claro, claro. Nosotros ahora vamos a ver la segunda parte de lo que fue Pinamar, el evento de Gancia, ahora con Joaquín Furriel, la verdad que un galán argentino, te tengo que decir. ¿Vos lo estuviste filmando? No, sí, sí, además lo vi, lo vi un tipo muy humilde, muy carismático, la verdad que muy educado también, la verdad que sí. Y bueno, y de Calu, ¿qué te puedo decir? Claro, esa parte te queda para vos. Sí, sí. Bueno, nosotros vamos a ver esta siguiente nota, ustedes disfruten de Pinamar. Joaquín Furriel en el Rincón de las Pepas, la verdad que disfrutando de una linda tarde, un lindo trago, la verdad que no se puede pedir más. No, no, y con vos, mirá, está todo perfecto. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de estar acá en Pinamar, este fin de semana, y muy contento también de estar en la presentación del catálogo que hicimos con Calu, para catálogo de las fotos, las hizo Gaby Roca para Gancia, y estoy tomando el julep, que es el que yo elegí de todos los tragos. Esta es la otra parte, ¿no?, del actor que uno elige y disfruta también de su carrera, ¿no?, por algo aparte, paralelo, venir a pasar una linda tarde en Pinamar, ¿se disfrutó? Sí, sí, tuve esta primera semana que papis, señores papis, salió al aire en Telefe, estoy muy contento porque fue muy buena la respuesta del público. Sí, y esa vida, este, en el papel que estamos, ¿no?, de abogado, ambicioso, galán, con todas las mujeres, ¿cómo se la vive el paralelo en la vida real? Abogado no soy. ¿Qué deseas el galán con Nina? No, me gustan los desafíos, soy un tipo muy exigente, me exijo mucho, me gusta crecer, me gusta encargar proyectos donde hay desafíos nuevos, entiendo los desafíos como puntos, digamos, de inseguridad nuevo, donde tenés que trabajar sobre tus inseguridades, no sobre lo que vos vas logrando, como comodidad, ¿no? Eso es lo que yo más disfruto. Y después lo que pasa a raíz de mi trabajo, y eso es algo que no estoy tan pendiente, estoy muy pendiente de cómo armar los personajes, qué ir agregándoles a nivel expresivo, para tratar de enriquecerlos, de ampliar su humanidad, de mostrar lo máximo que se puede. En el caso de Nacho es un personaje que no quiso nunca ser padre, no desea ser padre, de la nada le cae un hijo de 5 años y bueno, vamos a ver durante el programa todo lo que va a aprender para poder hacerse cargo de este chico. Joaquín, si te decimos, vas a Tucumán, te tenemos en nuestra provincia, vas al Zincón de las Pepas en nuestro programa, te tenemos en nuestro sillón también charlando, haciendo una entrevista más larga y amena. Estoy, me encantaría ir a... bueno, estoy actuando en el Teatro Alverdez, un teatro precioso que ustedes tienen, espero poder volver pronto a Tucumán, es una provincia que me gusta mucho, la ciudad es hermosa, estuve en Tafí del Valle también, La Ruina de los Quilmes, conozco a Tucumán. Yo tenía una novia Tucumán ahora que me acuerdo también, una novia Tucumán. Ah, novia Tucumán. Sí, tuve una novia Tucumán. ¿Nombre y apellido? No, 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 no le voy a decir que disfrute de... no, 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 no. Entonces quizás lo tenemos en el Rincón de las Pepas y en el Jardín de la República, muchas gracias por la nota, Joaquín. Ojalá, gracias por la invitación. Salud, suerte, buen año. En Yerbabuena, seguimos creciendo. En el Centro Asistencial Ramón Carrillo, se incorporó una guardia odontológica que funciona las 24 horas, las 24 horas y los 365 días del año. La atención es completamente gratuita y está abierta a toda la comunidad. Con más servicios de salud, trabajamos para que nuestra ciudad sea un orgullo de todos. Subway y Copitec se unen para traerte dos por desayuno. Comprando en Copitec 100 pesos o más, te llevas un 2x1 en Subway. Un café y un mini tostado a solo 22 pesos. Copitec es tu librería. Subway, come sabroso y fresco. Chepile, te estaba viendo, la verdad que está re linda. La verdad que sí, ¿no? Este look elegido, yo lo elegí de Juanita P. La verdad que increíble. Este es de la nueva temporada, así que te la recomiendo. Si tienes que hacer algún regalo. Sí, tengo que hacer. ¿Puedo ir ahora? Sí, por supuesto. Vale, me voy ahora, ¿eh? Dale, vete. Bueno, y yo les cuento a ustedes, como le dije a Seba, el look elegido es de Juanita P. Y los zapatos de monísima que no pueden faltar. Además, les tengo que decir a todos ustedes que Bluvel y Copitec tienen nuevas propuestas para vos ahora que comienzan las clases. ¡Uy, mamá, ya empiezan las clases! ¡Uy, no compramos nada! ¿Vamos a Copitec? Sí, vamos. Y ahora sí llegamos al final de este nuevo programa. Antes de despedirnos, quiero que nos conté, Seba, a mí y al público, ¿cuáles son los proyectos que se vienen en el 2014? Bueno, proyectos se trabaja para que se hagan realidad, ¿no? Pero sí estamos trabajando para que vos los jugaste de este año. en Canal 8. Así que, bueno, sería el regreso a la tele, que me encanta. Y, bueno, seguir trabajando con teatro, que hay un par de propuestas, vamos a ver qué se hace. Genial, buenísimo. Bueno, nosotros nos despedimos de la gente, ¿qué te parece? Le decimos que la semana que viene, el viernes próximo, nosotros vamos a estar aquí esperándolos de nuevo. Y recordarles que nos pueden visitar en nuestra página, que es www.aycontenidos.com y también en nuestro Facebook. Allí pueden ver los videos y los programas subidos, así no se pierden también. O sea, que si yo entro la semana que viene y pongo hay contenido en Facebook, puedo ver lo que hemos grabado. Claro, buscas el rincón de las pepas y aparece nuestra nota. Fantástico. Los copetes. Me encantó. Muchísimas gracias, Seba. Muchas gracias a vos, Pili. Le habrá encantado de haber venido. Y, bueno, ojalá que nos estemos viendo otra vez. Muchas gracias a ustedes. Adiós. 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 Adiós.